Las cadenas que me acaban, las cruzadas se quedaron Porque el pinto me ha quitado, este peso que llevaba en el corazón Fueron tan largos los años, que contigo me encontraba Porque el pinto me ha salvado, no me siento ni helado Yo diré al Señor, pero yo soy libre, libre, libre como el pinto libre Libre como el ave que vuela, muy alto tengo libertad Pero yo soy libre, libre, libre como el pinto libre Libre como el ave que vuela, muy alto tengo libertad Yo no sé por qué no sofré, no sé por nada ni me me creer Yo no sé por qué no sofré, no sé por nada ni me creer Y caminan por el mundo, sin hallar ningún consuelo Por el peso del pecado ellos van encabellados sin libertad Pero yo soy libre, libre como el pinto libre Libre como el ave que vuela, muy alto tengo libertad Pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Pero yo soy libre, libre como el viento, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el viento, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad Y ahora vamos a apoyarnos todos aquí hermanos